...los valores, si es válido el poner una matriz religiosa para efecto de pensar o concebir la responsabilidad social. Eso yo jamás me atrevería a responder, a dar una respuesta, creo que es muy profundo. Yo solo les haría una pregunta, ¿es válido tener convicciones a cualquiera de ustedes? Y si es válido tener convicciones en su propio punto de vista, yo creo que es válido o no que exista una matriz religiosa. Pero como es válido tener convicciones, también es fundamental el aprender a respetar las convicciones de los demás. En función de que si queremos crear modelos de aplicación universal, podamos también trabajar con instrumentos. Lo que les voy a presentar, créanme, los fans de Corán, sí, lo que van a ver ustedes, el Messi, de hecho también es la primera vez que se presenta a un público como este. Esto no sabían que existía. Sabían que existía la rentabilidad de los valores, Messi, hasta hoy no los van a llevar a 40 o 50 personas. Y por ello, así como también te lo pediste, no solo las preguntas, me voy a ir muy rápido. Muchos de aquí, yo sé que conocen el modelo de la rentabilidad de los valores. La importancia del Messi es una traducción técnica de la rentabilidad de los valores, que es un esfuerzo que inicia en 2008 MiAPAC, que es la organización global de empresarios que se han formado en la filosofía social cristiana. El modelo de la rentabilidad de los valores, participan empresarios líderes de 25 países en su concepción. Gente tan brillante como un Michel Camdezou, que fue expresidente del Fondo Monetario Internacional, que fue expresidente total, ahorita se ha probado su nombre, pero gente muy brillante al frente de organizaciones impresionantemente grandes. Entonces, lo que yo encuentro increíblemente valioso, yo les voy a comentar, yo no formo parte de Confederación NUSEP, que es la parte del componente de UNIAPAC en México. Mi interacción con la rentabilidad de los valores, por lo que hoy es el Messi, ha sido precisamente ser el abogado del diablo. El abogado del diablo y trabajar con ellos como externo, precisamente en la evaluación y profundizar que en un momento dado tiene límites. Y créanme, yo hace más de 15 años también he entrado en la responsabilidad social por el lado de la filosofía humanista. No es algo con lo que yo estoy peleando. Pero precisamente porque la filosofía humanista tiene principios y valores de adopción universal, también un modelo que es la responsabilidad social como la rentabilidad de los valores de día de día. Entonces, hoy les voy a presentar algo que está en proceso de consenso, pero que incluso ha surgido la idea en algunos organismos empresariales de que incluso pudiera llegarse a tomar como un patrón, como un estándar, porque lo que nos más daño nos está haciendo en este momento es la ausencia de un estándar, de un poder hablado en el mismo idioma. Y de ahí la visión de crear el Messi, que como les dije hace un momento, este modelo ya está cruzado desde la visión, hace rato mencionaba a don Carlos Llanos, desde la visión de un don Carlos Llanos, desde la visión más profunda de la filosofía humanista hasta el Talmud. Eso fue una de las cosas que llevó más de ocho meses de trabajo, que llevó grupos multireligiosos, destruidosos, gente que ha participado, para lograr algo puramente técnico y que a la vez, en las diferentes religiones, pudiera tener su espacio de re-expresión. Y les voy a dar dos o tres ejemplos más adelante, sobre todo para quienes ya manejaban la responsabilidad de los valores. Entonces esto, no solo interrumpan, pregúntenme y interrúmpanme. Para nosotros es muy importante, es la primera vez que un público va a conocer esta versión. Cuenta hasta hoy, con todo el reconocimiento de confederación, usen esta versión que van a conocer. Más, sí se tiene muy claro. Es un instrumento, la primera parte, la conceptual, en etapa final de desarrollo. Podemos decir que ya va al 98, estamos en los últimos puntos de consenso. La parte del protocolo, eso sí, nos estamos, todo se ha basado en el ejercicio que se ha desarrollado a nivel mundial. Nos estamos basando en una herramienta globalmente aceptada. No estamos inventando el hilo negro, ni la guatidia, ni la leche con chocolate. No se trata de inventar, precisamente se trata de adoptar un modelo globalmente aceptado, que tiene una gran, grandísima virtud. Es una conjunción de mejores prácticas, de mejores recursos. Si nosotros nos metemos a la rentabilidad de los valores, ahora el Messi, vamos a encontrar que tiene recursos valiosísimos, tanto de impacto mundial, como de, el ISO 26.000 vino a usar muchas de esas herramientas, después en realidad existían, cuando se concibe, se concibe la rentabilidad de los valores, que se va a conocer ya formalmente en 2009, después de más de un año de la construcción, de haber sido creada y cocheizada. Y vamos a encontrar recursos fabulosos de muy diversas metodologías, técnicas de aplicación, está basado en técnicas de aplicación que en Europa se conocen hace 20 años. Y apenas aquí, en muchas empresas, nos empezamos a enterar de que existen los stakeholders. Bueno, pues esto en Europa ya hace 20 años eran metodologías plenamente aceptadas, que se estudiaban en las universidades. Vamos, les puedo decir que en 94, 95, en Irlanda y Reino Unido, ya en los programas, en todas las carreras relacionadas con la administración, estaba la materia de responsabilidad social y en maestría, ya era curricular. Estamos hablando yo creo que de un pequeño desfasamiento, creo que Europea ya se da la verdad, ¿verdad no? Creo que hay un desfasamiento. Y estamos hablando de una institución que en México ha sido punta en estas figuras de pensamiento. Estamos hablando de un desfasamiento casi, o más de 15 años. Entonces, esto es muy importante, la adopción de todas esas técnicas, metodologías, observa desde los lineamientos establecidos en el informe Burkland en 84, y la adopción por parte de Naciones Unidas en 87. Eso es una de las grandes riquezas que tienen la rentabilidad de los valores. Que es una suma en la visión de líderes empresariales que han trascendido con sus organizaciones de los mejores recursos técnicos, científicos, metodológicos, que ha llevado a este resultado. Pues ahora sí vamos a eso. Entonces me voy a ir rápidamente, bueno, esto, aquí la visión del Messi era, oye, bueno, pues si ya hay una rentabilidad en los valores que está tan avanzada, que es un modelo que va en punta, bueno, pues vamos aprovechándolo, y vamos armando algo que pueda ser de aplicación universal, ya no para las empresas, para cualquier tipo de organización, porque la rentabilidad de los valores como modelo lo permite. Y pues vámonos, vámonos para allá. Y obviamente, vamos, la siguiente. Y obviamente, pues esto empieza, es inquietud, y el trabajar en esto empieza a surgir entre algunos organismos empresariales. Hoy no es más con inquietud, esperemos, por el trabajo que se le ha metido algún día pueda ser sorpresa. Aquí la idea, me voy muy rápido, son las definiciones básicas y fundamentales. Como organización, una entidad constituida por personas que se organizan y aportan mucho trabajo, recursos económicos, tecnológicos y lejos de unimiento, para lograr como objetivo la satisfacción de necesidades de la sociedad, generando valor agregado y resultados económicos o de calidad de vida. Si no hay una generación de valor agregado y resultados económicos o de calidad de vida, nuestra organización per se, ya no tiene razón de ser existida. Porque obviamente no va a haber una visión de gol, no va a haber una contribución a la justa distribución de la riqueza, no va a haber una función en el sistema. Y la sostenibilidad económica de la organización y su entorno, propiciando en este proceso la realización individual de todos sus integrantes y el bien común. Responsabilidad social. Si alguno de ustedes ha leído la rentabilidad de los valores, si estas definiciones se va a dar cuenta que las variaciones en realidad son pocas. Eso era lo que se buscaba. Apegarnos lo más y sobre todo a los fundamentos técnicos y científicos. respetando las líneas ideológicas de donde surge el modelo. Responsabilidad social. Una forma de gestión es como el modelo lo coincide, surgida del compromiso moral, ético, consciente y congruente de los miembros que integran a las organizaciones, a fin de cumplir íntegramente objetivos internos y externos de acuerdo a las expectativas de todos los sectores y grupos de interés involucrados en lo económico, social, humano y medioambiental. Entiéndase, esto es una visión integral, holística. Tenemos esto con base en la discusión de que precisamente nuestra falta de ética nos ha llevado a una ausencia de confianza y a tantos agujeros que tenemos en la sociedad. Todo esto parte del principio absoluto y fundamental de que las organizaciones son creadas por las personas para servir a las personas. Si no entendemos por aquí el mes y va de gorro, no hay modelo. ¿Cómo rediseñamos? ¿Qué visión, qué enfoque tenemos que tener para rediseñar la estructura de una organización? El respeto a la dignidad de la persona y el fomento a su desarrollo integral. Todo va a partir de ahí para empezar a desarrollar nuestras formas de relación. integrándose a la sociedad por medio de participar, o sea, como organización y como individuos, tenemos que entender nuestra participación de manera subsidiaria y solidaria. ¿Subsidiaria? Yo, como parte de un grupo con cierta capacidad económica, poder y generación de riqueza, tengo que ver cómo apoyo a otros grupos con menores posibilidades. Pero tengo que apoyar en donde ellos no pueden, en donde ellos puedan caminar. Hay que dejarlos solos y apoyar solo y simplemente en donde las ausencias o sus carencias los están frenando para dar el siguiente paso. Y solidaria por la convicción absoluta de contribuir al bien común. Eso es lo que nos traen estos dos términos, ¿no? Vamos a buscar el bien común. Este es uno de los ejemplos de todo ese trabajo y probablemente este fue el punto más de fondo. Tenemos que entender todo esto a la hora de construirlo, vernos como individuos, como personas, como ente, parte de una organización, ¿sí? Y de las decisiones y acciones que tomemos como parte de un legado transgeneracional. Quienes conozcan la rentabilidad de los valores en su planteamiento original, probablemente recuerdan lo que es el destino universal de los bienes. ¿Qué quiere decir el destino, qué quiere decir eso? Bueno, nosotros, cada uno de nosotros, por ejemplo, acá nuestro amigo, hoy el resultado de cuantas generaciones que desarrollaron ese teléfono y el código que está usando para mandar ahorita mensajes. Somos el resultado de años y años y años de evolución, ¿sí? ¿Tú no estarías ahorita pudiendo mandar mensajes si no hubieses vivido cuando menos 60, 80 años, no, me estoy quedando muy corto, 6, 800 años de evolución de la electrónica, las computadoras, los códigos binarios, las telecomunicaciones, en fin. Algo tan sencillo como mandar un mensaje en SMS. Nosotros ahí somos, nuestras acciones están siendo el resultado, y eso mismo es el destino general de los bienes. Y si nos vamos al Talmud, uno de los libros de filosofía judía más profundo, también el Talmud nos dice que nosotros, como hijos, no somos responsables de los errores de nuestros padres si no los repetimos, pero sí tenemos que entender que somos corresponsables de la construcción de un mundo futuro. Ahí llegamos a encontrar el punto común que en más de una religión y en más de una filosofía nos llevaba a lo mismo. Bueno, todavía estamos claros de que podemos recibir este críticas por el mal uso del castellano, pero era, de acuerdo a las raíces de los términos, el término que podríamos lograr para esa aplicación común, el legado transgeneracional. Y si no nos concebimos en las organizaciones con esa responsabilidad de lo que recibimos y vamos a pasar a las siguientes generaciones, ahí, en ese momento, estamos truncando, estamos dejándose una visión, una viabilidad de ser socialmente responsables. Porque ese es uno de los puntos fundamentales que nos toca hoy como individuos y como organizaciones en ese recibir lo que viene y entregar en función de lo que debe de seguir para las siguientes generaciones.